La problemática del agua es muy seria, aquí estamos en la Amazonía, donde se supone que hay las mayores reservas de agua en la Cuenca Amazónica precisamente, pero nos damos cuenta que la realidad es totalmente diferente. Hay agua, pero el agua está contaminada. Hay agua, pero no las adecuadas a las infraestructuras. Hay agua, pero las prácticas ganaderas y lícolas están afectando cada vez más los recursos naturales. Hay agua, pero la gobernanza es inadecuada. Entonces hay mucho camino por avanzar y muchas acciones que implementar. Los grandes objetivos del programa Cuidar podemos dividirlos en dos partes. En un inicio, buscamos aportar al ejercicio de los derechos humanos al agua y saneamiento de los hombres y mujeres de la Cuenca y también a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones desde mejoras en los procesos productivos y del cuidado de los ecosistemas y del agua. Pero también buscamos aportar a fortalecer las capacidades de los distintos actores para la toma de decisiones sobre su territorio y sobre su vida e incidir en políticas públicas que aporten a una gestión sostenible de la Cuenca Binacional Mayo-Chinchipe. El Acuerdo Binacional de las Nueve Cuencas está aún en una fase de poca aplicación y lo que queremos es crear en la Cuenca Binacional Mayo-Chinchipe el escenario para su implementación y que luego se pueda replicar en las otras cuencas binacionales. Los fondos de agua binacionales o un mecanismo financiero para garantizar la conservación y la sustentabilidad son muy importantes porque es el mecanismo con el cual se busca que los actores que se benefician de alguna manera de los recursos hídricos o que utilizan los recursos hídricos en sus procesos productivos, generen una retribución para las organizaciones y las comunidades que hacen un esfuerzo por conservar. Muchas de estas comunidades y de estas personas dejan de lado actividades productivas para garantizar la conservación y es necesario que en la Cuenca haya mecanismos de solidaridad, de corresponsabilidad y de articulación entre los distintos actores. En primer lugar partimos de que en las zonas rurales necesitamos mucho el tema de educación y formación para las personas y más en el tema de agua potable. Nadie conoce los aspectos específicos de la gestión. En segundo lugar porque estas organizaciones están cambiando constantemente. La ley dice que cada dos años hay que elegir una nueva directiva y la nueva directiva también parte de cero. Es muy difícil que las personas que están en las organizaciones que destruyen el agua tengan necesidades para poder hacerlo. La gente ha admitido que tiene esa necesidad de conocimientos y que quiere mejorar su forma de trabajar en el campo, de practicar la ganadería, de practicar la agricultura y entiende que hay problemas en el agua, que los recursos naturales están cada vez más afectados y que hay que hacer algo y que si no nos formamos, si no aprendemos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Lo que intentamos en el proyecto CUIDAR es construir una plataforma binacional de gestión del conocimiento que tenga como cuatro elementos. Un primer elemento es un elemento de educación continua, digamos que tiene que ver con toda aquella educación que no está escolarizada, que no es formal, pero que tiene un aval universitario. Ahora mismo estamos ejecutando la Escuela Binacional del Agua por Organizaciones Sociales. El año que viene queremos organizar la Escuela Binacional de Mujeres y la Escuela Binacional de Técnicos de los Gobiernos Locales. Es decir, todo lo que es educación continua estaría en este primer gran eje. Tenemos un segundo gran eje que pretende tener ofertas de posgrado y de pregrado para la cuenca. Un tercer eje, un gran eje, sería un eje de investigación. Y este eje de investigación está ahora mismo dinamizado por las dos universidades. Ellos le llaman a esto la Plataforma Binacional de Información. Y en un cuarto eje queremos construir un geoportal en donde estén las tres, pero además de esto se convierte en un gran repositorio de información, de estudios, de mapas, de geoinformación que pueda servir tanto a los tomadores de decisiones como a la sociedad en general para la toma de decisiones. Protos Andes es una organización que ahora mismo está buscando otros espacios de trabajo en los que pueda aportar con su conocimiento, aportar con sus iniciativas y jugar este rol que jugamos en cuidar de articular a distintos actores sobre un objetivo común. Ahora mismo hemos evolucionado a una organización regional andina. Tenemos presencia en Ecuador y Perú y estamos sobre todo buscando que los aprendizajes que generemos en esta cuenca binacional puedan servir a otras cuencas de la región en Colombia y Ecuador, en Perú y Ecuador en Perú y Bolivia y en otras de las cuencas en Sudamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!